Esta es una subasta que la hacemos en conjunto con el MAGAP, con el aval de agrocalidad, en el que hay la oportunidad, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, de que los compradores puedan tener un descuento del 30%, ellos lo llaman un incentivo ganadero, y que los vendedores de ganado de cría de alta genética puedan vender ese ganado. Son remates que ya se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país con altísimo éxito, y estamos convencidos que ese va a ser muy exitoso el día de hoy. Son 178 reces, vienen desde Esmeralda, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, El Oro, hasta de Chimborazo. Siempre van a haber animales que cuesten más, otros menos, pero creo que la media va a ser 2.500 dólares. Esas fueron ventas directas que se hicieron en Santo Domingo, se trajeron alrededor de 1.000 reces, se vendieron todas inmediatamente, ese es un tema que lo maneja directamente el MAGAP, en el que nosotros acompañamos en la socialización del tema, el ganado es básicamente brangus, brangus rojo importado de Paraguay, y esa fue la primera importación, que tengo entendido que los resultados fueron muy positivos, y está viniendo en los próximos días una nueva importación. Básicamente lo importante del ganado importado es que es ganado brangus, que básicamente es ganado que no lo encontramos en la cantidad suficiente acá, es una raza que sus animales reciben un plus de precios en el mercado por su calidad de carne, así que yo creo que es beneficioso para los ganaderos que quieren empezar una nueva ganadería, o simplemente mejorar la calidad de sus mismas. Este, o sea, ganado a doble propósito, carne y leche. La verdad es que, no sé, el Banco de Fomento nos ha dado un crédito, pero el monto recién nos dicen hoy, pero por mí sí me gustaría llevarme una C. O sea, en sí, aquí Guayaquil es uno de los mejores ganados que traen, porque hemos estado en Manti, San Domingo, Cacerosa, y por aquí sí. Están bonitas hasta aquí, hasta las que están bajando. Manti, San Domingo